Hace 15 días pasó lo mismo, no sé si se han enterado ustedes, viene el río y bueno arriba está el río desviado para acá, ocurre que trabajan máquinas arriba y socavan de esta zona, entonces al socavar de esta zona al venir el agua se tira directamente para acá. ¿En su caso qué daño sufrió? La mercadería, el negocio, casi todo. ¿Todo perdió? Las heladeras también se han mojado, los motores, todo eso. Fue como tres fríceres. Y en causa de todo esto, el desborre del día, el viernes, se entró todo el agua. ¿Fue mucha la pérdida? Bastante, bastante. Porque entro en el agua todo, hay muebles que están, que no sirven. ¿Recibieron asistencia municipal? Sí, 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 la verdad que el intendente se comporta bien con eso. ¿Cómo los asistieron? Bueno, han venido con gente, ayudamos a limpiar un poco para que no entre más el agua. Y bueno, mire, la verdad se comportaron muy bien, no tengo nada que decir del intendente, gracias a Dios, nada. Se comportaron muy bien y nosotros estamos satisfechos con el intendente. Lo que sí, nosotros necesitamos ayuda de parte del gobierno, que el gobierno haga algo. En realidad, ayer a la tarde, nos ahorró de sorpresa a todos los vecinos. Lamentablemente, los vecinos al frente no pudieron sacar nada de nada. Se les mojó todo, el agua les llegaba hasta más arriba de la cintura. Y bueno, en mi caso particular, que estoy al frente de lo que, por donde pasaba el río, no entró totalmente el agua, pero sí arrastró cosas y lo que estaba alrededor nada más. ¿Hasta dónde llegaba el nivel del agua? Adentro de la casa de los vecinos, hasta más arriba de la cintura. ¿Asistencia municipal sí recibieron? Sí, mercadería, bolsón por familia, colchón y sábana y frazadas. Gracias. 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 Gracias.